Así es como me estafa un chino de Alibaba. Un poco de contexto para que entiendas mi situación y que sobre todo comprendas que te puede pasar perfectamente si subcontratas o fabricas en el extranjero a través de email. Y al final te explicaré las lecciones que he sacado de esta estafa. Que dentro de lo malo, algo bueno tenía que tener. Yo he fabricado mucho y seguiré fabricando en China porque la agilidad y la calidad es brutal. Y la plataforma que utilizo es Alibaba, que es básicamente un marketplace donde encuentras proveedores chinos. ¿Cómo me llegaron a estafar? Es así de simple. Hace muchos años yo monté una marca de skate con un amigo y fabricamos material de skate, bla bla bla, lo típico, ¿no? ¿Qué ocurre? Queríamos fabricar pegatinas, stickers, stickers troquelados. En España es complicadísimo, por lo menos en aquel momento. Era dificilísimo y para tener stickers de tu marca troquelados tenías que pedir un mínimo de 10.000, ¿vale? Y eso era imposible. Nuestras economías no nos permitían hacer eso. Entonces lo que me di cuenta es que ese mismo problema lo tenía muchísima más gente. Y yo ya encontré proveedores en China, gracias a Alibaba, que me ofrecían stickers troquelados y podía pedir cantidades tipo 1.000, 2.000, cantidades menores y diseños diferentes. Porque tenían máquinas más preparadas que podían hacer eso. En cambio aquí era mucho más manual, aquí era un problema. Abrí una línea de negocio, que eso me di cuenta luego, y es básicamente que fui a tienda tras tienda ofreciéndoles stickers personalizados de su logo con cantidades pequeñas. Entonces había muchas tiendas que me encargaban esto. Entonces yo preparaba paquetes semanales y lo encargaba China. Y yo me sacaba ahí, bueno, un buen pico. Me sacaba un porcentaje interesante y simplemente yo lo encargaba China, se fabricaba y cuando venían pues lo iba a repartir, me pagaban y todo. Todo muy claro y simple, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que yo hacía todo esto con un proveedor. Ese proveedor por no sé qué cuestiones tuvo que cerrar o ya no estaba más operativo. Entonces me busqué otro proveedor. Este segundo proveedor empecé a trabajar bastante bien. Primer pedido, todo parecía de buena calidad. Todo parecía muy bien. Segundo pedido también muy bien. Fueron pedidos pequeños, tengo que decirlo. Y el tercer pedido, lo que ocurre es que en ese momento, este proveedor, este chino, una vez hice el pago, pagué unos 800 euros. Ya me había pasado el presupuesto y todo y ya eso es el último pago, ¿vale? Pago los 800 euros y luego me envía otro email que, bueno, que ha habido un problema con su jefe y que al final eso no era la cantidad, básicamente, que me estaban modificando el presupuesto a posteriori. Me dijeron que faltaban 300 euros más o 300 dólares. Hablemos en dólares. Entonces yo estaba en la situación de o pago lo que falta o pierdo esos 800 euros. ¿Qué ocurre? Los estafadores saben esto perfectamente. Entonces yo, como un, bueno, como un, pues yo que sé, como muy inocente, quise pensar que, bueno, ha sido un error y yo que sé, pues mira, son 300 euros más caros, pues mira, lo pago porque es que si no lo pago no tendré el producto. Hice el pago. ¿Qué sucedió a continuación? ¿Qué otro error había? Resulta que el envío o que aduanas de allí, no sé qué historias, se inventaban, porque la verdad no tenía sentido. En resumen de descuentas, que tenía que pagar 300 euros más o 200 euros más porque si no, no me lo iban a enviar. Entonces yo ahí ya empecé a sospechar y digo, bueno, ¿qué puedo hacer? Realmente no podía hacer nada. Así que yo, como un poco con la esperanza y la necesidad, pues hice ese siguiente pago. Enviaron el paquete, ¿vale? Eso es lo que yo pensaba. Me pasaron un tracking y ese tracking, el paquete no aparecía nunca. También tengo que decir que era una empresa súper rara de envíos. O sea, el tracking tenía que hacer una de historias para conseguir poner el tracking, que eso olía bastante raro. No podían usar un DHL o algo así internacional, ¿no? Usaban algo súper raro. Entonces ese tracking, al cabo de una semana, me indicaba que el paquete estaba en Miami. Le escribo, oye, que el paquete está en Miami. Y el chino no respondía. Al cabo de varios e-mails, responde, está en camino. Y yo ya, sí, sí, pero que está en Miami. ¿Qué pinta en Miami? Bueno, ya te llegará. Yo ya sospechando mucho. El paquete acabó en Panamá. Llamé a la empresa esta, nadie contestaba. Y eso yo no sé qué era, pero, sin duda, limpio no era. El chino nunca contestó a ningún e-mail más y asumí que me habían estafado y era lo que había. Tocaba levantarse otra vez e ir a buscar otras oportunidades y ya está, me habían estafado. Lo asumí y ya está. Y cerré el capítulo. Pero me jodió muchísimo, tengo que admitirlo. Me dolió en el alma. Lecciones aprendidas de todo esto, que es lo importante y es en lo que luego cae. Este chino constantemente insistía en que solo le podía pagar vía Western Union. Y yo siempre prefiero PayPal por comodidad y tal. Pues este siempre quería por Western Union. Y luego cae. Western Union es un sistema de envío de dinero, un sistema de pagos, que funciona simplemente con el mail. Entonces, un pago y pones la persona que lo va a ir a buscar, le pones su mail, y eso va el chino ahí a una tienda Western Union en China y con su mail mismo ya saca el dinero. ¿Qué ocurre? Que para estafadores este método es perfecto porque a diferencia de PayPal, que todos los proveedores con los que he trabajado siempre me han aceptado PayPal, PayPal es súper estricto con todo este tema. A la mínima que hay una denuncia o lo que sea, PayPal se hace cargo. Los estafadores odian PayPal. Entonces, lección número uno. Ni de coña vuelvo a usar Western Union a no ser que le quiera enviar dinero a un familiar. Lección número dos. Solo empresas maduras y verificadas. Yo buscando proveedores, pues vi que el producto se veía bien en las fotos y todo esto y no le di mucha importancia a lo antigua que era la empresa. Ahora Alibaba tiene un sistema de verificación que está muy bien, pero antiguamente te basabas en cuánto llevaba esa empresa en Alibaba o que decía que llevaba. Yo pillé una de entre un año y dos años, lo cual es muy joven esa empresa y puede ser perfectamente un perfil creado para este tipo de estafas. Así que, empresas maduras, maduras a partir de cuatro años y verificadas. Tercera lección que para mí es la más importante de todas, sin duda alguna. Una vez has aceptado un presupuesto y has hecho el pago total, no pagues más ni de coña por muchas excusas que te ponga. El tema está en que él está jugando con tu psicología y sabe que él tiene tu confianza ganada y te puede pedir más dinero en base a nuevas excusas que se va a inventar. Lo mejor es plantarse, porque si no, te va a pasar como a mí. Que yo tenía esperanza de que no fuera una estafa y seguí pagando, tragándome una y otra con las trolas que me contaba. Básicamente porque mi psicología me estaba jugando una mala pasada, porque tenía la esperanza de que no fuera una estafa. Y como ya había gastado 800 euros por 300 más, no me iba a enfrentar a él y decir, bueno, pues yo no te pago más. Porque entonces sí que seguro que lo había perdido todo. Y ahí se aprovechó de mí. Así que, lección una, métodos de pago fiables y trazables. Segundo, la madurez de las empresas en Alibaba. Verificar que son empresas reales y no puedan ser perfiles falsos. Y tercero, un presupuesto no se modifica a posteriori. Así que, lo que hayas pagado, de ahí, no te mueves. ¿Qué? Ya está. El vídeo ya ha acabado. Déjame comerme unos kikos, ¿no? ¿Qué? Vete a ver otro vídeo. No sé, alguno de aquí, no sé.